La FIBA no eligió su propio equiteto ideal del premundial de Puerto Rico, pero en uno contra uno, no podíamos dejar pasar la chance de armar el equipo ideal de América. Como base, ¿quién si no? Pablo Prigioni pudo no haber sido el guardia más anotador, pero fue líder en asistencias y robos. Sus 7,4 pases gol, más los 2,6 en robos de balón en poco más de 32 minutos por noche, además de su tremendo liderazgo, lo ubican de manera indiscutida como el mejor hacedor de juego. De escolta, aunque sea armador, lo ubicamos a Carlitos Arroyo. El Boricua fue el líder de su equipo en puntos, asistencias y robos. Cuarto en rebotes y terminó sexto entre los máximos anotadores del torneo con 16,8 puntos de promedio. Segundo en asistencias con 5,3 y tercero en porcentaje de triples con el 48%. Como alero, por su polifuncionalidad, a pesar de que puede ser base o escolta, hacemos saltar el campo de juego al tremendo Leandriño. Fue la cabeza y el talento de Brasil que guió el título al equipo de Moncho Monsalve. Terminó como segundo anotador del premundial con 21,1 puntos por juego y fue el mejor en dobles con un impresionante 71%. Bien cerca del MVP. En el juego interno, aparece otro brasileño que dominó cuando quiso, aunque con el correr del torneo se fue apagando un poco. Anderson Vareyao viene demostrando un tremendo crecimiento y sus números no mienden. Finalizó con 13,6 puntos, con el 49% en tiros de campo, 8,4 rebotes y 1,9 robos de balón. Pero en lo más alto, aparece por segunda vez consecutiva en América, el gran capitán. Partido tras partido, el líder argentino justificó que es un jugador de otra categoría. Máximo anotador del torneo con 23,3 puntos, con el 58% en tiros de campo, a lo que agregó 6,8 rebotes y 2,6 asistencias. Otra vez, bien arriba, el Luifazo de América. Un Máximo anotador del capital. Un Máximo anotador del torneo. Un Máximo anotador del poder de otra categoría. Un Mánimo a las Oroz. Un Máximo anotador del torneo con 24,4. Un Máximo anotador del torneo con 25,6 o 3,6 o 7 o 7,6 o 8 e 4,6 o 13,6 o 8,6 o 7,6 o 9.6 o 8.6 o 9.6 o 7,7 o 9,7, o 9.6 o 9.6 o 9.6 o 9.6 o 10.6 o 9.6 o 9.6 o 9.8 o 9.6 o 11.7.